Baila con lo mar, a la vez tu vida, el amor es que te deja amar Si te lloras de estar, recusas noción, de un día un instante fue mi voz ¿Tú recuerdas que estará por siempre? ¿Tú recuerdas que estará por siempre? ¿Tú recuerdas que estará por siempre? ¿Tú recuerdas que un día nos tope cuidar? Si te lloras de estar, recusas noción, de un día nos tope cuidar ¿Tú recuerdas que estará por siempre? ¿Tú recuerdas que estará por siempre? ¡Gracias! 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 Baby, you're so incisible I don't care if you place any future Baby, you're so incisible I don't ask you to change the way I might be to follow yourself I will take you you the way that you are ¡Gracias! 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 ¡Gracias!